La problemática de la basura es algo que no escapa, no es únicamente de Colonia Carolla, sabemos que es una problemática a nivel mundial. Nosotros desde el 2015, esta gestión ha puesto mucho dinero, se ha invertido muchísimo en el mejoramiento de lo que es la planta de residuos, teniendo en cuenta cómo venía siendo antes un lugar bastante abandonado. Creemos que se ha mejorado muchísimo, falta. Nosotros desde el Consejo Deliberante, legislativamente, nos han pedido varios temas puntuales desde el Ejecutivo, que vamos a tratarlos, obviamente con el acompañamiento técnico de las áreas. ¿Qué es lo más urgente a trabajar con el tema basura? Creo que la concientización y poder hacerle entender a los vecinos y a la ciudadanía que es mucho más factible una correcta separación de los residuos, que hace que uno tenga menos volumen en sus casas y que eso haga que, al llegar la basura al centro, a lo que es el basural, la gente que está trabajando ahí tenga más facilidad a la hora de separar y se pueda aprovechar más. Nosotros, lo que siempre pedimos el Ejecutivo, lo venimos haciendo desde los cuatro años anteriores, es elaborar bien técnicamente y que después nosotros tengamos acceso a los técnicos que han trabajado para llegar a una ordenanza que sea aplicable. El basural, como todos ustedes saben, prácticamente está colapsado. Yo en la gestión del 2000 lo vi colapsado, en la gestión anterior estaba colapsado en el hecho de no dar más para más el sistema. Este sistema ya no va ni acá, ni en Colonia Carolla, ni en el país, ni en otros países. Esto hay que cambiarlo. Yo sinceramente al basural lo he visitado siempre por cuestiones particulares. Le veo cambios, pero el cambio fundamental que le veo es la separación de residuos. La parte donde entra, el 50% este que se calcula que se está separando en domicilio, es distinto el trato. El sistema está colapsado, no en la cantidad, el sistema. Por eso escuchamos con mucho interés y beneplácito que se dé este sistema regional. Algo que hay que terminarlo de cerrar y en definitiva de cambiar ese sistema.